Hola, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a la nueva edición de UNIRIO TV Noticias. Comenzando la semana con una actividad central que vamos a ir detallando paso a paso en cada una de las notas correspondientes, que es por supuesto la actividad, la concentración que va a tener a cabo el próximo miércoles 2 de octubre en la Plaza San Martín de nuestra ciudad, una nueva marcha federal universitaria reclamando porque se vote y no se vete la ley de financiamiento a las universidades nacionales de nuestro país. En horas de la mañana la Federación Universitaria Argentina, esto es la FUA, también estuvo organizando una serie de notas, charlas, encuentros, capacitaciones con distintos integrantes, con distintos actores de lo que es la vida de la comunidad universitaria, en este caso particularmente la Universidad Nacional de Río Cuarto. Vamos a escuchar en primera instancia a la rectora de nuestra institución, la profesora Marisa Robera, quien se pronuncia justamente a favor de las actividades, las herramientas que se están trabajando en pos de esta ley de financiamiento universitario. Se encuentra toda la comunidad movilizada con diferentes armados publicitarios, videos, en este caso están justamente grabando un streaming los estudiantes, así que bueno, da una gran esperanza de un nuevo acompañamiento como el que recibimos en el pasado mes de abril, que parece mentira que tengamos que repetirlo, pero bueno, todavía no hemos podido lograr una respuesta por parte del Gobierno Nacional en torno a la ley de financiamiento universitario, que estamos como muy pendientes de veto sí, veto no, y en caso de que el presidente decía vetarla, bueno, esperar el respaldo nuevamente por parte de los legisladores, diputados, senadores, en que de alguna manera vuelvan a garantizar ese apoyo que nos dieron al momento de que saliera la ley. Así que bueno, por otro lado también tenemos la expectativa de lo que va a ser el presupuesto 2025, son como los dos grandes pilares que de alguna manera le solicitamos al Gobierno Nacional que revea, siempre nosotros con una actitud de diálogo, de escucha, de respeto, porque creemos y estamos convencidos que esas son las formas cuando hablamos de educación, cuando hablamos de universidades públicas que forman futuros profesionales. Así que bueno, expectantes de lo que vaya a ser acá, vamos a marchar en nuestra ciudad, el Consejo Superior lo acompañó por unanimidad, y bueno, más allá de las otras réplicas que se puedan realizar en otras universidades, y por supuesto en Buenos Aires, que es allí donde se originó en primera instancia la marcha a nivel nacional, y bueno, esperemos a ver de tener los resultados esperados por parte del Gobierno. Se invita a toda la familia, hoy van a tener una reunión con toda una comisión ad hoc formada por el Consejo Superior. Sí, la comisión ad hoc se puso a trabajar desde el mismo día que se aprobó, el mismo martes pasado, representantes de todos los claustros, también representantes sindicales, tanto de los trabajadores como de los estudiantes, por eso digo que hay un fuerte compromiso, muy amalgamado en esta causa que defendemos juntos, y sí, por supuesto, todas las familias, porque la universidad, recién casualmente lo comentaba, la universidad no queda circunscripta a quienes la habitamos, la universidad es de todo un pueblo argentino, con lo cual, hayan podido transitar nuestros espacios o no, tienen que sentirse parte, porque se construye identidad, se construye pertenencia, no solamente habitándola, sino aceptando y viendo el rol social que las universidades públicas cumplen. Compartíamos entonces allí algunas palabras de la rectora acompañando lo que va a ser todas las actividades previstas para este miércoles 2 de octubre. Recordamos que el horario previsto es las 17 horas por la tarde en la Plaza San Martín. Esto se va a replicar en todas las provincias de nuestro país, teniendo como la marcha epicentro a la ciudad de Buenos Aires, desde donde se va a alargar del Ministerio de Educación y que van a confluir hasta el Congreso. A propósito, más adelante vamos a tener también la palabra, por videollamada, de la actual presidenta de la Federación Universitaria Argentina, estamos hablando de Piera Fernández, quien es justamente alumna, quien fue justamente alumna de nuestra Casa de Estudios. Escuchamos recién a la rectora Marisa Robera, hacemos lo propio ahora con quien es su vice, estamos hablando de la profesora Nora Bianconi. Es muy amplio el tema, hablar de la importancia del acompañamiento a la marcha por parte de toda la sociedad, pero principalmente tiene que ver con defender la educación pública, tal como ya se hizo en la marcha anterior, del 23 de abril pasado. Y en este momento, si bien son otros los ejes por los cuales salimos a hacer la defensa de la educación pública, todo confluye en esa perspectiva. Y desde allí, bueno, invitar a toda la sociedad que nos acompañe, porque en definitiva la universidad es la ciudad de Río Cuarto, la universidad es la región, y la Universidad Pública, Universidad Nacional de Río Cuarto, en el concierto del resto de las universidades nacionales, son el futuro del país. Y la producción de conocimiento científico es lo que nos posiciona en el mundo como instituciones de educación superior. Son muchos los sectores, las organizaciones que ya han confirmado su apoyo a esta marcha. Sí, sí, por supuesto, tal como pasó en la vez anterior, todas las agrupaciones gremiales están encolumnadas en este reclamo, porque es un reclamo, vuelvo a insistir, de toda la sociedad y de todos los sectores de la sociedad. Todos estamos hoy visibilizando el peligro que implica estas políticas que lleva adelante el gobierno nacional y que ponen en jaque a nuestro sistema público de educación superior, y vuelvo a decir también, el sistema científico nacional. Es fundamental tomar conciencia de que este es el momento de salir a la calle y defender lo que es de todos, porque en definitiva los fondos públicos sostienen el sistema de educación pública, que a su vez concreta derechos de las personas, de las personas comunes, de las personas que pueden llegar a la universidad y aquellas que también no pueden llegar a estudiar una carrera, la universidad también llega allí y le permite trayectos de formación y le permite mejorar su calidad de vida. Es decir, la universidad pública tiene un costado social sumamente importante para lo cual, y para todo ello, se necesita financiamiento. Escuchamos ya entonces las palabras de tanto la rectora de nuestra institución como la vicerectora. Vamos a empezar a hacer ahora lo propio con los representantes gremiales. Esto es ATUR, el gremio no docente, y también AGD, el gremio docente de nuestra universidad. Hablamos ahora con Daniel Garis, secretario general del gremio de los no docentes. Lamentablemente tenemos que caer nuevamente en una marcha, porque desde el gobierno nacional no se está haciendo caso a todos nuestros reclamos. O sea, aquí declaro que son justos reclamos en lo que se están realizando. La sociedad está entendiendo eso. El poder legislativo a través sacó una ley para darle una razón, entendió cuál es la situación. Bueno, y el gobierno nacional aparentemente quiere vetar esto, así que se está convocando una nueva marcha para el día de mañana, perdón, para el día de miércoles 2, tanto a nivel nacional como cada universidad también del interior lo está realizando en su lugar. Así que, bueno, estamos apelando a ustedes, a todos los medios y a toda la ciudadanía en general para que nos acompañen. La idea es que sea una marcha nuevamente muy grande, como fue la anterior. Y, bueno, estamos trabajando, se está organizando. Tuvimos reunión ya la semana pasada, en el caso puntual nuestro en el sector no docente. Tuvimos nuestra asamblea, en la cual decidió participar en la marcha. También he tenido reuniones con la CGT regional de Río Cuarto, en la cual los compañeros de los distintos gremios nos dieron su apoyo y el acompañamiento que van a participar. Esta tarde hay reunión en la multisectorial, también de Río Cuarto, en la cual también estaremos presentes. Y también estará presente parte de la comisión organizadora de esta marcha, que está convocada a través del Consejo Superior. Y, bueno, a partir de ahí estamos trabajando con todas las instituciones, con todos los sindicatos del Río Cuarto de la zona. También se está haciendo participación en distintos organismos, a la municipalidad, al Consejo Liberante, a algunos intendentes de la zona. Bueno, estamos haciendo lo más amplio que se puede para que esta marcha cumple su cometido. ¿Para qué hora se está convocando? ¿Cómo será la modalidad? La convocatoria va a ser igual que la anterior, en la Plaza San Martín, lo que era ahí en la rotonda. Esta vez se va a realizar la tarde, la convocatoria es de 5 de la tarde. Estaremos concentrados ahí hasta que se una un número importante de gente, que siempre pasa eso. Y calculamos alrededor de las 18 horas o antes, alrededor de esa hora, están marchando. Primero pasaremos por la Plaza Central y terminaríamos en la Plaza de la Municipalidad, aprovechando la escalinata, para que ahí se dirija un mensaje único, que en principio entiendo que lo va a estar realizando la redactora de la Universidad. Ahora, en algún ratito, tenemos reunión para terminar de definir esos temas. Y bueno, ahí estaría dando conclusión a la marcha. Así que esperemos, como vuelvo a decir, una marcha muy, muy grande. El foco puesto entonces en lo que va a ser todas las actividades previstas para el próximo miércoles 2 de octubre en defensa de la educación pública, no solamente de nuestra Casa de Estudios, sino de todas las universidades nacionales del país. La preocupación es, entonces, ya con la ley de financiamiento de las universidades aprobadas, la preocupación es que no se vete, tal cual se hizo con la movilidad de la reforma jubilatoria. Vamos a hablar ahora con Florencia Granato, representante del gremio de los docentes, perdón, estamos hablando de la AGD, la Asociación Gremial Docente. Con mucho entusiasmo, pensando así todas las... para no dejar nada librado al azar, las visitas a las aulas, bueno, estar en la comisión organizadora que ahora está teniendo lugar, convocando, hoy tenemos multisectorial, a la tarde, noche, reunión de multisectorial para también coordinar con todas las organizaciones que allí se nuclean su participación. Y bueno, invitando constantemente a toda la sociedad de Río Cuarto a que pueda sumarse a la marcha, una marcha más que, no hace falta decirlo, pero pacífica, pero que lo que busca es la defensa de la educación universitaria pública argentina, que creemos que está amenazada, creemos, bueno, hay hechos suficientes y datos suficientes para sostener esto, y entendemos que tiene que ser la sociedad toda la que se exprese en defensa de la universidad, así que todos y todas convocadas a esta marcha, que es obviamente de protesta, porque nuestros salarios son los mínimos en 40 años, porque la universidad no cuenta con todo el dinero para garantizar investigaciones, salidas a campo, actividades de extensión y demás, así que entendemos que tiene que ser de ese modo, invitando a todo el pueblo a sumarse a la misma. Son muchos los gremios, las organizaciones que están sumando su apoyo a esta marcha. Así es, así es, todas las, por lo menos, bueno, la CGT ya se ha sumado a nivel nacional, pero nosotros tenemos ese diálogo con otras centrales, con otros sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones partidarias, partidos políticos también, así que me parece que ese abanico de instituciones y organizaciones van a dar muestras de que la sociedad de Río Cuarto necesita esta universidad para el desarrollo de la región y es, bueno, es algo que supimos conseguir hace un poco más de 50 años y que queremos que se mantenga. Proponemos ahora un breve espacio, un breve corte institucional, ya retornamos con más información, por supuesto, con más novedades y con la nota por videollamada con la presidenta de la FUA, Piera Fernández. Ya volvemos. Unirío TV, Televisión Universitaria. Con 17.000 estudiantes recorriendo las aulas, más de 50 carreras de pregrado y grado y por encima de las 30 de posgrado, la Universidad Nacional de Río Cuarto representa un verdadero orgullo para la ciudad y la región. Pujante y comprometida socialmente, alrededor de 5.000 estudiantes la eligen año a año, con sueños, expectativas y aspiraciones en cada una de las 5 facultades que integran su espectro académico. Con 1.800 docentes, con alto nivel de formación y especialización dispuestos a compartir sus conocimientos, la Universidad Nacional de Río Cuarto sustenta su infraestructura y equipamiento con apoyo de becas para más de 1.000 estudiantes, una dirección de salud, una biblioteca central, un departamento de arte y cultura, deportes, un área de comunicación académica, de orientación vocacional, un complejo de residencias y un comedor entre tantos servicios que garantizan actividades de enseñanza y de aprendizaje, de investigación y de extensión en un marco de excelencia. 32.000 egresados a lo largo de medio siglo de vida permiten ver a nuestros graduados aplicar socialmente los conocimientos incorporados. La presencia del personal no docente con 600 trabajadores altamente capacitados se transforma en un claustro esencial para el logro de los objetivos institucionales. La Universidad Nacional de Río Cuarto es un espacio donde la ciencia, la tecnología, el conocimiento y el compromiso resultan factores fundamentales que la legitiman como institución educativa. Universidad Nacional de Río Cuarto Universidad Pública Siempre Unirío TV Televisión Universitaria Abrimos este segundo segmento informativo tal cual lo veníamos adelantando. Seguimos con lo que va a ser la segunda marcha federal universitaria de nuestro país prevista para el próximo miércoles 2 de octubre Recordemos que la primera tuvo fecha en el mes de abril. Vamos a dialogar como lo habíamos anticipado mediante una videollamada con la actual presidenta de la Federación Universitaria Argentina y también alumna, exalumna de nuestra casa de estudios estamos hablando de Piera Fernández. La escuchamos. La verdad es que estamos con una agenda muy intensa producto de que continuamos con las reuniones por supuesto con el CIN representando a los rectores el Frente Sindical con los distintos gremios docentes y no docentes y las agrupaciones estudiantiles coordinando lo operativo de la movilización y cómo va a ser acá en la ciudad de Buenos Aires en particular la UBA está convocando a las 14 horas a concentrar en Plaza José que es la plaza que está en el medio de las facultades de Medicina, Económica, Odontología y los gremios la FUA e inclusive muchas de las universidades de la zona como la Universidad Nacional de La Plata las universidades del Conurbano que también se movilizan en la ciudad de Buenos Aires hemos puesto como punto de concentración a las 15 horas la avenida Entre Ríos y Alcina para tener un acto central a las 17 horas en el Congreso de la Nación donde tal como sucedió en la movilización del 23 de abril vamos a hacer una lectura de un documento que es consensuado de manera colectiva entre todos los actores del sistema universitario y que pretende manifestar esta crisis tan profunda que se está viviendo hoy y que se ve en todas las universidades del país recién acabamos de recibir por ejemplo la triste noticia de que el SIN ha tenido que suspender el programa de becas de investigación de estímulos científicos que son las becas EVE-SIN por falta de fondos ayer tuvimos una declaración muy desafortunada por parte del propio Secretario de Educación de la Nación diciendo que las universidades inventan estudiantes para recibir más fondos lo cual digo es mentira por la información de los estudiantes y además es mentira que eso se tiene en cuenta en las pautas objetivas que establece el SIN para la distribución presupuestaria entonces estamos ante la angustia de que a esta altura esperábamos que el gobierno nacional tome la decisión de sentarse de sentarse en una mesa de diálogo para resolver el conflicto que efectivamente decidan no vetar la ley de financiamiento universitario que como venimos diciendo es una ley que no pone en riesgo el equilibrio fiscal es una ley que viene a ser un parche una pequeña solución que nos da el Congreso de la Nación para que la universidad pueda finalizar el año 2024 cumpliendo la totalidad de sus funciones y bueno y nos encontramos nuevamente con una actitud por parte del gobierno de imposición de no escucha de poner ese manto de intentar todo el tiempo ensuciar a las universidades nacionales y creo que eso es muy triste por eso sobre todas las cosas el mensaje que tenemos que dar en cada rincón del país el próximo miércoles tiene que ser un mensaje de reivindicación de lo que representa la universidad pública después por supuesto que todos sobre todo desde el movimiento estudiantil tenemos que ser profundamente autocríticos de qué es lo que las universidades tienen para mejorar y por supuesto que también habrá en la marcha multiplicidad de pensamientos y diversidad de actores que estén ahí representados pero lo que nos jugamos el miércoles es una vez más decirle al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación cuánto vale para nosotros la universidad pública en Argentina compartíamos allí entonces un fragmento de Piera Fernández lo decimos es un fragmento extraído de un streaming organizado conjuntamente entre la Federación Universitaria Argentina la FUA a través de lo que es acá la Federación Universitaria Río Cuarto la FURC y nuestro canal Unirío Televisión vamos a cambiar ahora el ángulo de la información nos vamos a ir hacia una actividad coordinada por el PEAM esto es el programa educativo de adultos mayores octubre es el mes justamente donde se concientiza la actividad de lo que refleja justamente la tercera edad vamos a desarrollar algunas de las actividades que están programadas en un mes que va a tener un calendario desde el primero hasta el 27 de octubre totalmente destinado a la tercera edad esto es a los adultos mayores escuchamos la palabra de quien es integrante de la coordinación del PEAM estamos hablando del profesor Mauricio Boarini desde el programa educativo tenemos en cuenta este día tan especial que es el primero de octubre donde se conmemora el día internacional de las personas mayores esto se da en el marco de una resolución de la asamblea general de las naciones unidas de 1990 donde se reconoce la prolongación en la vida y el desafío de generar políticas para las personas mayores en este marco desde mañana primero de octubre en el PEAM estaremos realizando distintas actividades empezamos desde las 16 horas invitamos especialmente al acto donde asumirán nuestros abanderados el PEAM tiene un proyecto de abanderados donde se reconoce el compromiso de las personas mayores con el programa y bueno este año nosotros hemos tenido la iniciativa de retomar ese proyecto y ya estarán elegidos los abanderados y serán nominados mañana en el acto de la 16 y durante el mes de octubre se extienden diferentes actividades donde bueno habrá en marco del ciclo de cine una película muy especial también y bueno obras de teatro cuentos narraciones entre distintas actividades que se darán en los días sucesivos desde el primero de mañana de octubre hasta el 27 del mes todo esto además de poder participar los estudiantes de los distintos talleres abierto a todo público todo abierto a todo público se harán la mayoría en la casa PEAM algunas actividades también en el Leonardo Fabio como es la proyección de la película bueno nuestros cronogramas están en las redes sociales para que puedan acceder a todas las actividades en el marco de este mes especial el mes que nosotros decimos el mes de las personas mayores si bien algo nos comentaba al principio cuál es la importancia de poder fortalecer este respeto por las personas mayores crear ámbitos de participación para ellos bueno para nosotros es primordial tener en cuenta digamos las políticas que llevamos adelante desde la universidad un programa que nace como te comentaba hace un momento digamos en 1990 la asamblea general de Naciones Unidas instala el día dos años después nace el programa educativo adultos mayores de la universidad con más allá de 30 años de trayectorias buscando revalorizar las personas mayores y generar actividades orientadas a este grupo poblacional y cerramos con una información con una actividad dependiente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria estamos hablando de un convenio marco entre la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra universidad con la cooperativa agropecuaria de productores y artesanos de la ciudad de Río Cuarto dialogamos con quien es el decano de la facultad estamos hablando del profesor Rosendo Liboa es un convenio con una cooperativa la cooperativa del Cuarto Río que es un grupo de productores ovinos que ya han venido trabajando haciendo muchas cosas con la facultad en oportunidades anteriores y ahora hay que renovar este vínculo y bueno de eso es lo que trata el convenio obviamente en el marco del convenio después hay muchas actividades que se realizan y donde participan también otras organizaciones como la sociedad rural hay una red que está trabajando todo el tema vinculado con lo que es la producción ovina de la provincia y fundamentalmente la producción ovina del sur de Córdoba que tiene mucho potencial en esta zona se está trabajando a través de clúster están participando cada vez más fuertemente en este tipo de producción Sí, sí, sí claro la producción ovina por ahí a lo mejor es algo que está desarrollado en pequeños niveles en pequeñas producciones en cada campo ¿no es cierto? como algo alternativo pero esto lo que propone es realmente avanzar y que se transforme en producciones más importantes porque de hecho la carne ovina por ahí nosotros tenemos poco hábito de consumo de carne ovina entonces por eso se trabaja mucho sobre la figura del cordero pesado incluso profesionales de aquí de la facultad han elaborado también un documento sobre lo que es las características del cordero pesado y bueno todo trabajando en articulación entre productores universidad y avanzar en lo que es una producción alternativa que puede ser importante digamos en el futuro que de hecho será importante en el futuro eso prácticamente de modo inevitable porque ha crecido bastante y tiene mucho para crecer todavía decía que ya se viene trabajando y a partir de esta firma se abre algún otro espacio particular alguna otra línea específica siempre hay posibilidades de abrir líneas específicas no puedo precisar algunas específicamente ahora pero es un convenio que se renueva si digo que se ha venido haciendo un trabajo importante interesante ya desde antes yo hace un mes y medio que estoy en la gestión pero esto es una tarea que no empezó ahora es una tarea que nosotros siempre dijimos lo que se hace bien y se está haciendo bien nosotros lo vamos a continuar y a potenciar es lo que estamos haciendo en estos casos pero por eso reconocemos que hay un trabajo hecho previamente ya desde la facultad en años anteriores en esta línea y cerramos la información de la presente edición recordando que mañana martes a las 11 de la mañana en Rectorado va a haber una conferencia de prensa con todos los actores de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto estamos hablando de autoridades del gremio docente del gremio no docente de la Federación Universitaria de Río Cuarto y también del claustro graduados justamente convocando a lo que va a ser la marcha del próximo miércoles 2 de octubre a las 17 horas en la Plaza San Martín posterior a esta conferencia de prensa con todos los actores de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto Atur el gremio de los trabajadores no docentes convoca también a todos sus afiliados a llegarse a las instalaciones al frente de la biblioteca Juan Filloy para todos juntos organizar la movilización y también comenzar la realización de distintas pancartas de distintas banderas para precisamente llevarlas al miércoles a la marcha federal universitaria esto es todo por hoy nos reencontramos en el día de mañana con más información desde el campus universitario de la Universidad Nacional de Río Cuarto le Mayor de la Universidad Nacional